Ha habido un nuevo presunto caso de violencia de género, un hombre, un joven, poco más de 20 años, se supone que ha matado a su novia menor de edad de 17 años de un disparo en la cabeza. Ya ha sido detenido, ha habido muchas versiones porque al principio empezaba diciendo que había sido un suicidio, que se había asustado, ahora dice que es un tiro accidental de un arma casera que él mismo había fabricado, que se está buscando, la Guardia Civil está buscando ese arma en el Río Blanco, que es donde dice él que la ha lanzado, que la ha escondido. Y la tensión ahí pues evidentemente es palpable, veíamos al padre, un padre destrozado, cómo se aproxima a la casa donde estaba el individuo, custodiado por la Guardia Civil para hacer la reconstrucción de los hechos, de lo que ha sucedido y el padre le atacaba así, vean. ¡Dino, que es un asesino, como te coja te mato! ¡No, que es un asesino! ¡Me ha quitado a mí! ¡No me puta, este! Suele ser habitual ver este tipo de imágenes cuando llega la Guardia Civil o la policía con el sospechoso en cuestión y llega al sitio, al lugar de los hechos para hacer una reconstrucción de todo lo que ha sucedido y están ahí los familiares. Entonces, claro, el sospechoso tiene que estar custodiado, hay que garantizar su seguridad, pero Ana Isabel, gracias por venir, psicóloga forense. Gracias por invitarme. Carlos García Barret, investigador, gracias por estar aquí en la huella del crimen. Enseguida va a venir también Juan Manuel Medina, abogado. Pero te decía, Ana, que este tipo de imágenes que es habitual y es también muy comprensible, ¿no? Es el dolor de un padre que se enfrenta casi cara a cara con el asesino o el presunto asesino de su hija. Sí, evidentemente no va a analizar nada más que el dolor que siente en ese momento y que él cree firmemente que es la otra persona a la que ha cometido los hechos. Entonces, es mucho más difícil aceptar que la versión primera, la del suicidio, pueda ser posible. Entonces, lo primero que sale es rabia. En todo duelo va a haber negación y rabia. Y realmente, a ver, hemos tenido el caso en Estados Unidos del padre que mata al asesino de su hijo. Bueno, pues aquí evidentemente se podría acabar dando si no hubiera esa protección a la Guardia Civil. Ahora mismo está en prisión provisional este individuo. Está en prisión provisional, Germán se llama, comunicada sin fianza, es lo que ha decretado el juzgado después de escuchar su declaración, que en un primer momento él dijo a la Guardia Civil ha sido un suicidio, yo me he encontrado el cuerpo de mi novia así, me ha asustado porque tengo antecedentes policiales, no por violencia de género, sino por otro tipo de delitos menores. Y he lanzado, he escondido el arma, pero luego derrota en dependencias policiales. Acaba diciendo que él había disparado de forma accidental y de momento está en la versión que mantiene. ¿Querías decir algo, Ana? Sí, es que me resulta muy curioso. Vamos a analizar la reacción. O sea, tú ves cómo tu pareja muere y lo primero que piensas es tengo antecedentes penales, tengo que esconder. Eso es un análisis muy frío. O sea, a mí no me encaja con la reacción que debería ser lo normal tras esas circunstancias. Vamos a ver, yo creo que es muy inverosímil decir, tú si ves realmente te encuentras el cuerpo de tu pareja que se ha suicidado lo primero que haces es llamar a emergencias, entre otras cosas para ver si le puedes salvar la vida. Pero eso de esconder el arma es cuando empieza a hacer agua a cualquier declaración. Se acaba de incorporar Juan Manuel Medina. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Estamos hablando de este caso, Juan Manuel, en el que llama la atención la cantidad de versiones que ha dado esta persona. Bueno, ha dado dos. Primero, la versión del suicidio. Luego, si es verdad que se había trascendido, que incluso había confesado el crimen y ahora dice que es un disparo accidental con ese arma que él mismo había fabricado. Bueno, esto es un clásico. Cuando no hay mucha defensa a la que agarrarse, pues no sé si ha aconsejado por su abogado o de mutus propio, pues empiezan a elucubrar una serie de versiones que suelen ser muy estrambóticas y muy poco creíbles. Me recuerda un poco al caso de Juana Canal, que recientemente tuvo mucha repercusión. Este señor lo que venía a contar es que se encontró fallecida Juana, que entonces procedió lo normal, a descuartizarla y a enterrar sus restos. Lo que haría todo el mundo es que llega a su casa y se encuentra a su mujer fallecida. Pues esto es poco más o menos lo mismo, es intentar ibanar una serie de hechos que no tienen ningún tipo de explicación, ningún tipo de coherencia, pues para buscar una excusa exculpatoria o cuando menos que minimice una responsabilidad criminal. Cuando además, según el entorno de Elia, de la joven, parecía evidente, Carlos, que había antecedentes de malos tratos. No había denuncias, pero sí se habla de que este individuo Germán había agredido en alguna ocasión a Elia. Sí, además yo conozco bastante esa zona, trabajo mucho por esa zona, precisamente porque vivo muy cerca de allí. Y, bueno, sobre todo cabe destacar la fabricación de un arma. Una persona que no, a lo mejor no tiene antecedentes, no está, digamos, señalado en la policía, pero que tiene un arma de fabricación casera. ¿A qué es debido a que tenga una persona arma de fabricación casera? Lo primero, no se puede cotejar nada, puesto que, entre comillas, ¿Y es fácil fabricar un arma? Bueno, hay muchas personas que lo que hacen directamente es comprar un arma de fogueo y, entre comillas, manipularla para ese servicio, para ese uso. Pero luego también es cierto que si tú fabricas un arma o, digamos, manipulas un arma, es porque evidentemente la necesitas para algo, la necesitas para lo que sea de igual. O sea, si esta persona, a lo mejor no tiene antecedentes de malos tratos, pero sí tiene antecedentes posiblemente de atracos o otra cosa parecida, que no lo sé, evidentemente no he visto sus antecedentes, pero cualquier persona de a pie no tiene un arma en su casa de fabricación casera. Puede tener un arma para, a lo mejor, una zona de caza, ¿no? Que en aquella zona es verdad que hay mucho coto de caza, no es caza mayor, estamos hablando de una parte cercana a Estepa, incluso, digamos, a la campiña cordobesa, donde la caza allí es muy asidua, pero que sea de fabricación casera deja mucho ahí en entredicho. Nos está escuchando Sandra León de Libertad Digital. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Estamos hablando del presunto asesinato de Elia en El Rubio, en Sevilla. La última hora es, bueno, se decreta prisión provisional a pesar de las versiones de Germán, ¿no? Sí, hay diferentes versiones, todas ellas contradictorias. En un primer momento, como ya habéis comentado, se estaba escuchando, bueno, pues él dice que su novia se suicidó. Después, claro, al ver que todo no cuadraba, porque efectivamente lo estabais diciendo, si alguien se suicida, lo primero que hace es pedir ayuda, ¿no? No va a esconder el arma, lo tira, en fin. Las versiones eran un poco contradictorias y, bueno, pues él poco a poco va cambiando su testimonio y ahora dice que fue un disparo accidental. En todo caso, ahora mismo las fuerzas de seguridad están concentradas en localizar el arma del crimen porque sigue sin aparecer y ya son tres las búsquedas que se han realizado. El primero la hizo el equipo subacuático de la Guardia Civil, al día siguiente fueron los TEDAX con localizador de metales y ayer la unidad canina sin éxito alguno. También, en este sentido, tiene mucho interés la reconstrucción que se hizo en la escena del crimen para seguir viendo las posibles contradicciones, pero también para ver dónde pudo ir a parar ese arma que él dice que tiró al río Blanco, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué frutos dan todas estas investigaciones, todas estas pesquisas y, mientras tanto, de todas formas, David, también es muy importante todo lo que va contando el entorno de la víctima, ¿no? Porque el primer día, bueno, pues se ponía un poco en duda, no en duda, sino, bueno, pues un poco se quedaba a la espera de saber si esto era un caso o no de violencia de género, ¿no? Pero parece que todo va apuntando en esa dirección porque no solo el padre y otros familiares están diciendo que ya habían visto en alguna ocasión a la víctima con arañazos, con algún golpe, sino que, además, se ha conocido esta mañana la llamada que habría hecho a su exnovio para decirle que tenía miedo, ¿no? Bueno, pues todo eso va apuntando en una misma dirección, veremos a ver esas reconstrucciones, esos interrogatorios hacia dónde nos llevan. O sea, que Elía llama a su exnovio para decirle que tiene novio, ¿eso podría haber sido, a lo mejor, el desencadenante de la pelea? No, le llama para decir que tiene miedo y que, por favor, que la vaya a buscar. No le dice en ese momento, por teléfono, que ha sufrido o que es víctima de malos tratos. Lo único que le dice es, hola, soy Elía. Claro, llevan mucho tiempo, según ha contado él, sin estar en contacto, pero de repente él, una noche, estando con un amigo, que también ha declarado, recibe una llamada de un número privado, según él, bueno, pues porque podría tener miedo, precisamente de lo que le hiciera este chico, que al parecer la tenía muy controlada, según dicen. Entonces, les llama desde un número privado y le dice que, por favor, que tiene miedo y que vaya a buscarle. Le dice, ¿por qué, por qué? Pero ella no quiere hablar. Ella le dice, por favor, ven, ven a buscar, ellos no saben dónde está y tiene que colgar el teléfono, o al menos así lo relata el exnovio. La cosa queda ahí y finalmente, bueno, pues se desencadena lo que se ha desencadenado. Este chico, al parecer, fue a buscarla al día siguiente, porque no sabía exactamente dónde vivía en estos momentos. Fue primero a Sevilla, después al rubio, no la encontró y finalmente, bueno, pues fue hallada muerta. Donde se halla el cadáver es en una especie como de almacén, ¿no?, en lo que a veces convivían los dos, Germán y Elia, ¿no? ¿Es así? Sí, por lo que ha trascendido, la idea de ambos era como irse a vivir allí juntos y entonces, bueno, pues era una casa que estaba como en obras, ¿no? Entonces, bueno, pues allí es donde se encuentra el cadáver. La verdad es que en este punto también la información que se ha facilitado a la prensa es un poco confusa, pero en todo caso sí es una vivienda en construcción, un local en construcción, donde o ya vivían o tenían pensado irse a vivir. Con lo cual, pues bueno, llevaban ocho meses juntos, de todas formas, que es otro tema del que también se ha hablado mucho, cuánto tiempo llevaba esta relación, llevaban ocho meses juntos y, bueno, pues el problema aquí es que la familia reconoce abiertamente que en alguna ocasión ya le había visto arañazos, golpes, pero nadie le invitó a denunciar porque no costa ninguna denuncia ni tampoco que hubiera, pues alguna medida cautelar, ¿no? Con lo cual, pues desgraciadamente, una vez más estos casos lo que sirven es para que animemos a todas las mujeres que puedan ser víctimas de presuntos malos tratos a que denuncien precisamente para evitar trágicos desenlaces como este. Fíjate, Sandra, que una de las versiones era la del tiro accidental que le da, creo, no sé si me puedes confirmar, poca credibilidad a la Guardia Civil porque al parecer la distancia en la que se dispara es una distancia bastante corta. Casi, casi hablan de una ejecución. Sí, o sea, la Guardia Civil efectivamente le da muy poca credibilidad, pero precisamente por eso decía que la reconstrucción es tan importante, ¿no? Porque, bueno, una cosa es lo que uno diga, pero cuando le llevan al lugar del crimen y le dicen, bueno, señáleme, ¿y dónde estaba ella? ¿y dónde estaba usted? ¿y qué es lo que sucede? Pues claro, ahí los expertos ya ven, aparte de las contradicciones verbales, las que se puedan dar en el relato de los hechos, ¿no? Porque hay cosas que son inequívocas, donde se encuentra el cadáver, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues en este sentido las reconstrucciones esperemos que hayan sido de ayuda para que los investigadores, pues consigan elaborar finalmente el relato y sobre todo, insisto, en la importancia de que aparezca ese arma de construcción casera que el otro día hablábamos, bueno, de los peligros de Internet. Este es uno de ellos, porque al parecer la había fabricado viendo vídeos en Internet. Aquí hay que saber para qué la había fabricado, que esto es importante, pero también hacer hincapié en eso, ¿no? Como hay tutoriales ya para todo en Internet, lo malo es que hay tutoriales muy educativos y muy buenos, y hay otros como estos en los que te enseñan incluso a fabricar un arma casera. Sandra León, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo. Juan Manuel, estamos hablando presuntamente de un asesinato a una menor de edad. De ser finalmente demostrado que es así, ¿podría ser condenado a prisión permanente revisable? Según tengo entendido, la pobre criatura tenía 17 años, ¿no? Sí. En ese caso no, en ese caso no, porque... Claro, lo que contempla el artículo 140 del Código Penal es supuestos de personas menores de 16 años o de especial vulnerabilidad, ¿no? Bueno, habla genéricamente también por razones de edad, discapacidad, etc. Pero en este caso, como te digo, si fuera una menor de 16 años, sin lugar a dudas estaríamos en el marco de la prisión permanente revisable. O sea, sería un asesinato con agravante de género, ¿eso? Estaríamos en un asesinato del artículo 139 con alevosía, porque lógicamente, como bien han relatado la compañera de Libertad Digital, es una ejecución prácticamente, ¿no? Es decir, hay una imposibilidad total y absoluta de la víctima de ejercer ningún tipo de defensa. Y además habría que aplicar con total seguridad el agravante de género del artículo 22.4. Es decir, es un asesinato a todas luces, hombre. Con los pocos datos que tenemos en este momento, es decir, sin haber tenido acceso al sumario ni el desarrollo de la instrucción sabemos el de venir, pero casi con total seguridad la motivación es un móvil machista. Es decir, hay un agravante del artículo 22.4, que además, por cierto, es algo que últimamente las audienzas provinciales, los tribunales del jurado, lo vienen aplicando incluso, fíjate, incluso en el caso de que no haya una relación sentimental. Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de Juanín, el doble asesinato de gran juez, que yo fui el abogado de la acusación, y en ese asunto se aplicó ese agravante por el mero hecho de que esta persona había atacado a unas personas, concretamente por el hecho de ser mujeres. Es decir, no es necesario que haya una relación de parentesco, que en este caso sí la había, además. Ocho meses, nos decía Sandra León, que llevaban estas dos personas juntas, fíjate, pero hasta qué punto no había denuncias, pero ya ella llama incluso a su exnovio, con el que ya no tiene ningún contacto desde hace tiempo, para pedirle ayuda, para decirle tengo miedo. Y el novio va, incluso el exnovio va a buscarla desde que no la encuentra, claro. A ver, eso es una muestra de que efectivamente ya estaba pasando algo. No sé por qué la gente se extraña de que en este caso no hubiera denuncias. Estamos hablando de una chica, primero, muy joven, segundo, sabemos que el porcentaje de denuncias es bastante bajito todavía. Hay mucha gente durante años sufre agresiones por parte de su pareja, y es después de mucho tiempo cuando denuncia. En ocho meses, o sea, confías en que se rompa la relación, en poder escapar, en que no te va a hacer nada. Confías en mis soluciones. Y luego, a lo mejor estamos hablando de un entorno en el que recurrir a las puertas de cuerpos de seguridad del Estado, a la justicia, bueno, pues se deja como última opción, como la opción a la desesperada. Entonces, yo que no haya denuncias, a mí no me dice nada con respecto a que no hubiera violencia de género. ¿Va a ser importante encontrar el arma, Carlos? No sé si llevan ya tres días buscándolo con el servicio cinológico, es decir, con perros y demás, si todavía no lo han encontrado, es raro, ¿no? Porque, no sé si... Yo no confío en absoluto en la versión que dice él de que ha tirado el arma. Primero, estamos hablando de que hay tutoriales, como bien decías antes, que te ayudan a reconstruir un arma, o sea, a fabricar un arma. Las armas, con una impresora de 3D, las haces con vinilo. El vinilo lo puedes quemar perfectamente. Si lo quemas no hay huellas, no hay arma. Evidentemente, él ha confesado, pero yo no confío en que encuentren ese arma. Luego, aparte... O sea, ¿crees que no la ha tirado? Que la ha destruido o que si la ha escondido, la ha escondido en otro sitio diferente que él que ha dicho, ¿no? O sea, desecho del arma. De lo normal siempre, digamos que hay un denominador común en la mayoría de los sucesos así parecidos, que al final es el entorno con agua. Normalmente cuando hay un cuerpo suelen tirarlo algún pozo, suelen tirarlo algún sitio, algún embalse, algo, porque piensan que allí o no se va a encontrar con el tiempo, o sea, va a tardar muchísimo, o realmente van a desaparecer huellas o vestigios que puedan incriminar. Pero luego también, si este chaval ha confesado ya y empieza a marear diciendo que el arma está en un sitio y luego no se encuentra, por si ya ni dologeas, no la ha encontrado. Si es un arma de fabricación casera, no creo que el chaval tenga un torno. Seguramente tendrá una impresora 3D o algo a mano que le haga, digamos, fabricar un arma en poco tiempo y al mismo tiempo deshacerse de esa misma pistola, ¿no? Pero si no se encuentra el arma Juanma y como él dice que ha sido un tiro accidental, al no encontrar el arma puede ser complicado demostrar que finalmente o realmente no fue un tiro accidental, sino que ha sido una ejecución o hay otro tipo de pruebas periféricas que pueden llevar a condenar a este individuo. No, no es imprescindible encontrar el arma homicida, hombre, siempre lógicamente puede ser mejor, ¿no? Lo deja de ser una prueba de convicción, una prueba que se puede utilizar. Pero no es necesario. La simple autopsia va a determinar de qué manera se ha producido ese disparo. Es decir, si ha sido un disparo a bocajarro, ha sido un disparo a determinadas distancias, la altura... Y todo eso puede determinar contra otra seguridad la intencionalidad de si realmente ha sido un disparo accidental o ha sido un disparo provocado y con una intención homicida, ¿no? Que es lo que realmente ha causado el fallecimiento de esta mujer, de esta cría. Con lo cual, que el arma aparezca o no, es irrelevante. De hecho, te remito a otro caso muy próximo en el tiempo, el asesinato de Esther Escobar. Esta mujer paraguaya fue asesinada de un tiro en la cabeza a bocajarro en el barrio de Ciudad Lineal. El arma del crimen nunca apareció y esta persona fue condenada. Y no solamente fue condenada por el asesinato con alevosía, fue condenada por tenencia ilícita de armas. Porque el tribunal tuvo claro que este señor... ¿Esto también sería tenencia ilícita de armas? Fabricar un arma casera, evidentemente, también es tenencia ilícita, ¿no? Por supuesto. Siempre que ese arma llega a utilizarse, sí. Y ese arma está preparada para ser utilizada. Otra cosa distinta es que a una persona le encuentren con armas que están desmontadas, etcétera, que faltan piezas, cañones... Entonces, ahí no se da el tipo penal de la tenencia ilícita. Pero cuando un arma es construida, fabricada, es decir, como este es el caso, no hace falta ser un arma reglamentaria o un arma de fabricación industrial, estamos ante un delito de tenencia ilícita de armas.